MUNACUSCAI COSCO YACTA MUNACUSCAI COSCO YACTA INCACUNAJ ANCHAMUNASCAN YACTA LLACHAIWASI SANTA ROSA DE LIMA USUSIIKIKUNA JATUN UN CHAINIKIPI AMERICA YAPAN PUCARAJ SONKUN MANTA CAIQUILAIKIPI NA PAIKO SONKIKU YAPAN KAUSAINIKIKUNA MANTA CAUSEINIKIKUNAWAN NO KAIKU YACACIH NIKIKUNA RUAJ NIKIKUNA JINAYATAK PACHAMAMANCHISTA IMA INCACZAKISKANTAWAN KAUSARI CHISAKU WINAIPA CAIRAIKU YACACH NIKIKUNA JUK TAKITA TAKISPA YUPAYCASUNKIKU SANTA ROSA NA KANCHAI KANCHARI CAIRAK LA PAIKO YACACIH NIKIKU CAInd камERA Ziertней CA Chengkwa TASHI logo CAOUSA IMA INEC Cube CAIRAKU YACACwersTAWAN CAIRA 마� DANA REFLEI CON Awale CAIRAJ SON Obl다 Chuyutak me hayanqui, guasamiska, matiki, mati yu, tachuran. ¡Causat chum cosco! ¡Causat chum! ¡Hay y cosco! ¡Hay y!